Pues encantadísima de ya empezar a presentar tiempos de guerra. Ya llevamos casi cuatro meses de rodaje de la serie. Esperamos ya muchas ganas de compartirla con vosotros. Así que nada, encantada de responder a tus preguntas. Todo. O sea, todo. Estoy encantada para mí. Mira, he tenido la suerte de llevar muchos años trabajando como actriz, pero principalmente en Barcelona. Así que es la primera vez que estoy viviendo en Madrid, trabajando aquí. Ya de entrada esto me apetecía muchísimo, pero es que además, claro, el proyecto, el personaje me enamora. Ahora os hablaré de él, pero sobre todo mis compañeros, la producción, es un regalo. Pues yo soy Magdalena Medina y es un personaje al cual ya amo mucho, estoy disfrutando mucho. Porque ella es, sabes que bueno, la serie son un grupo de mujeres, son las protagonistas que viven en Madrid, tienen una vida, son de clase alta, pero han hecho un curso de damas enfermeras y bueno, la reina las manda a fundar el Hospital de la Cruz Roja en Melilla, en plena guerra de Marruecos, en los años 20. Entonces mi personaje, claro, es la más, digamos, inocente e inexperta y tiene una vida súper ya esquemática creada, le han contado las cosas de una manera, tiene su prometido en Madrid, la vida muy creada ya y de repente se va a la aventura, se va a la aventura y se encuentra en plena guerra, lejos de casa, con nuevas compañeras, etc. Por lo tanto es un personaje que en este sentido lo bonito es que lo va a descubrir todo por primera vez, casi que va a empezar a vivir por primera vez, porque ella siempre hacía lo que le mandaban y de repente pues va a tener que crecer, se va a tener que afrontar a situaciones muy complicadas, va a tener que decidir, se va a enamorar, le va a pasar de todo. ¿Cómo está resultando el rodar? ¿Qué sensaciones? Es que ya te digo, no te puedo decir nada, es que es todo positivo, estamos a ver allí dentro metidas, por eso también muchas ganas de compartir, de empezar a compartir con vosotros, porque es que vivimos en tiempos de guerra, para nosotros cada día es muy intenso, vamos casi cada día a rodar, tenemos casi todo, bueno muchas cosas en plató, pero muchos exteriores también, hemos rodado en Tenerife, en Toledo, en Chinchón, la verdad es que son espectaculares tanto los exteriores como plató, así que es un día a día muy intenso, porque cada día tenemos retos, para nosotras cada día tenemos que afrontar alguna situación nueva, operaciones, curar heridos, batallas, secuencias también más íntimas de amistad, de amor, nos pasan tantas cosas, hay tanta vida en realidad en ese hospital, aunque haya un contexto de guerra, que es muy intenso cada día. ¿Con qué personajes se relaciona más tu personaje? Sí, claro, mira, a ver, tengo mucha relación con el grupo de enfermeras, pero sí que es verdad, que tengo la suerte de tener una muy buena amistad, que ya venía, ya de antes de irnos a la guerra, ya éramos muy amigas, Verónica Sánchez, el personaje de Pilar y Magdalena, a Verónica no la conocía de antes, pero hemos conectado increíble, y somos, bueno, ella es Pilar y representa a ella, aunque ella es un poco mayor que yo y tiene más experiencia como enfermera, ya nos conocíamos desde pequeñas, y entonces hay una complicidad muy especial entre las dos. Ella es mi apoyo absoluto en el hospital, sin ella no tendría con quien compartir todo lo que me pasa, y es clave para mí. Y después también voy a tener mucha relación, tengo, vamos, con Daniel Luhn, él interpreta el personaje de Larbi, y Larbi es un chico rifeño que no se posiciona en la guerra, simplemente está ayudando, trabaja, está contratado en el hospital como un poco chico para todo, y cuando le veo se me rompe el mundo porque me enamoro locamente de él. Imagínate todo lo que esto puede implicar. ¿Y al ser una serie de épocas, has tenido que trabajar de una forma especial en el lenguaje? No, no, a ver, obviamente tienes que tener en cuenta el contexto, clarísimo, es básico para nuestro trabajo, pero al final el lenguaje está cuidado por los guionistas, si no nosotros también lo tenemos presente, y lo que intentas trabajar sobre todo como actriz son, al fin y al cabo, las emociones, las cosas que te van sucediendo, la relación con tus compañeros, y siempre obviamente teniendo en cuenta lo que implica vivir en ese contexto, en ese momento histórico, en los años 20, cómo era una mujer en ese momento, etc. Pero después, ya te digo, al final te quedas con la mirada de tu compañero y con tus emociones. Sí, mucho, mucho, mucho. Yo creo que además está muy bien porque pienso que en todas las situaciones así tan complicadas, en que ves muerte cada día, justamente tu reacción a veces es la contraria. Lo he visto tan intensamente y te das cuenta de lo frágil que es todo, que hay una necesidad de compartir, de querer, de humanidad, que esto hace que todas estemos a flor de piel, que se creen unas relaciones muy intensas de amistad y de amor. Y va a haber mucho amor, mucho amor. ¿Cuándo vais a terminar de rodar? El rodaje está previsto para terminar en principios mediados de octubre, y bueno, que será más o menos, me imagino, la fecha en que nos vais a conocer. Septiembre-octubre, no sé decir la fecha exacta, pero será empezar el curso y ahí estaremos. Es la primera vez, sí. A ti y a vosotros, gracias.